La presencia del ingeniero Constantino Tobalina, él es sublecano de la Facultad de Ciencias Humanísticas y Económicas de la Politécnica del Litoral. Vamos a hacer un análisis sobre la situación económica del país, en virtud de que estamos ya terminando el año, hemos vivido un año muy político y resulta que la economía es la que maneja en definitiva la vida de las personas, porque a la postre el objetivo de una buena gestión política debe ser mejorar la condición de vida de las personas, el generar trabajo, fuentes de trabajo y el desarrollo del país. ¿Cuál es la visión de ustedes desde la profesión y también en la academia? Bueno, muchas gracias Fernando por la entrevista. Nosotros dentro de la academia estamos haciendo ciertos análisis, estamos un poco preocupados por el estancamiento que tiene la economía, obviamente por los temas que están dándose en el país, el tema de asamblea, el tema político, inclusive las tendencias que habían de crecimiento, que se habían proyectado inicialmente el gobierno mismo, tal vez no las vayan a alcanzar, ya se habla de que no se va a llegar a la meta de más o menos el 3% en el crecimiento de la economía. Debemos pasar esta etapa tan dura que va a ser lo de la asamblea, que se definan las nuevas reglas del juego, para que una vez que estas estén dadas, los inversionistas, los empresarios del país puedan ya proyectar sus negocios y puedan alcanzar sus objetivos. Ahora, lamentablemente debemos decir que la maquinaria del desarrollo no espera o no hace paréntesis a los problemas de corte político o de corte ideológico. Probablemente ese estancamiento actual nos va a pasar factura en los próximos años. Claro, o sea, los estancamientos obviamente pasan factura y eso de ahí lo que esperaríamos es que con las nuevas reglas tal vez haya una reactivación económica, siempre y cuando haya ese impulso de los empresarios, porque básicamente la empresa privada es la que va a ser el motor del país. Pero todo depende de lo que ocurra en la asamblea y todo, cómo quedan las reglas en términos económicos, de la parte legal, el respeto a la propiedad, todos los temas que se van a dar en la asamblea. Sí, el sector privado juega un papel definitivo en los países, en el crecimiento económico, y las reglas en definitiva se van a poner en la asamblea. Pero, ¿qué pasa si es que de allí nace más bien una constitución que no ampare precisamente a las libertades, a la libertad de emprender, a la libertad de inversión, a la libertad de impulso de sectores, y se diga, no, queremos una economía planificada desde el Estado? Bueno, ya sabemos lo que significa planificación de la economía desde el Estado. Ya se vivió 80 años en los países socialistas, por ejemplo. Bueno, yo prefiero ser optimista. Yo no creo que el presidente Correa, o sea, si bien es cierto tiene un sesgo socialista hacia la parte de planificación, pero yo no creo que él, como un doctor en economía, piense que todo debe ser planificado. Yo creo que hay la apertura necesaria con ciertas reglas de que... Y que ha estudiado en países abiertos y libres, pues porque ha estudiado en Bélgica, ha estudiado en los Estados Unidos. Yo soy optimista. Yo creo que el gobierno debe plantear un camino, una vía en la cual deje libertades para el emprendimiento, básicamente, para nuevos negocios, la parte agroindustrial, la parte de servicios, porque hay mucha materia gris en el Ecuador, ¿no? En la parte de software, en la parte de desarrollo de sistemas de información. Yo creo que el Ecuador tiene mucho potencial agrícola, la parte de piscicultura. Entonces, yo no creo que se pueda planificar todo eso, ¿no? Yo me iría por la línea del optimismo. Yo creo que deberíamos tener ese optimismo. Sería bueno que todos tengamos optimismo, y creo yo que aquí alentamos precisamente positivismo, pero para eso se tienen que dar también algunas señales en la ejecución. Y cuando me refiero a esto es porque tenemos alguien que dirige los destinos del país, y es el presidente de la República. No estamos hablando de cualquier persona, alguien que opina o que genera por allí alguna idea. Estamos hablando de quién administra el país, y usted pues es un experto en la administración de empresas. Un país es una gran empresa, así es. Un país es una gran empresa con muchísimos clientes, que son los ciudadanos, con muchísimos trabajadores. Clientes, usuarios. Usuarios, exactamente. Entonces, yo creo que el país debe, de todas maneras, ser optimista, ir en la línea de que si las reglas se dan, el empresario tiene que también apostarle a que las cosas van a salir adelante. Yo creo que, me iría por la línea, te digo sinceramente, por la parte del optimismo. Yo no quiero entrar en la parte de que todo va a ser malo, que todo va a cambiar. No estoy de acuerdo en muchas cosas, pero creo que hay que apoyar también. Hay que apoyar esta corriente de que va a haber un cambio, pero si nosotros, la parte académica, la parte de opinión, decimos que esperamos que las cosas salgan bien, los países que han sido exitosos nos han dado un ejemplo, qué países están en el primer mundo, qué países son los que tienen una calidad de vida interesante, hacia allá deberíamos apuntar. Si bien es cierto, dentro del gobierno hay tendencias un poco hacia, en otro sentido, pero debemos de hacer esa fuerza, la parte de opinión, la parte académica, la parte empresarial, y decir, mira, hay países que nos dan un ejemplo de calidad de vida, de bienestar para los pueblos. A través del tiempo siempre pensé que las universidades deben ser forjadores, deben ser parte de lo que es la construcción de las bases del desarrollo de un país, de una nación, pero en el Ecuador pues no ha habido planificación. En la actualidad se dice que se va a tomar en cuenta a la academia, a la universidad. Bueno sería que esto acontezca, pero que se escuche, porque la academia lo que va es a brindar ideas técnicas científicas. No ideológicas únicamente. Mira, Fernando, que el mismo presidente Correa manifestó que en la parte de la reestructuración del sistema educativo, la universidad, en cierta medida, él habló de una universidad selectiva, para las personas que realmente tienen el nivel y el esfuerzo para poder llegar a niveles de excelencia. Además por la superpoblación en algunas carreras, ¿no? En donde hay mucha gente con un título, pero no tiene la opción de trabajo. Porque el país se ha direccionado por otro lado. La universidad debe buscar la excelencia, debe ser forjadora de líderes, de personas que tengan conocimientos y sean muy emprendedores, gente que vaya a hacer la diferencia en una empresa, que busquen nuevos negocios, que busquen nuevas oportunidades, que sean generadores de empleo. No buscar un empleo, sino que ellos mismos lo generen. Nosotros en nuestra facultad tenemos mucho enfoque en la parte de emprendimiento, tenemos materias en ese sentido. Y por eso pienso que esa es la función de la universidad, de las facultades, ya sean de administración, de ciencias o técnicas. Es importante crear gente emprendedora, gente que vaya a dar empleo a otros, que vaya a crear riqueza en el país. No estén buscando un trabajo nada más. En la parte final de este diálogo, ¿qué piensan ustedes sobre la dolarización en la Politécnica del Litoral, en la Facultad de Economía y Ciencias Humanísticas? Bueno, personalmente y a nivel de consenso de los docentes que estamos ahí, yo creo que la dolarización debe mantenerse. Ha mostrado que es un sistema que quita o bloquea un poco la demagogia, imprimir dinero de manera fácil. Nos ha mantenido con una estabilidad de poder adquisitivo, nos da la oportunidad de planificar, de que el empresario o cualquier persona pueda planificar su futuro y estar tranquilo. Nosotros estamos por la línea de mantener la dolarización. Decidir por la bimoneda, por dos monedas, ¿es abrir probablemente la puerta para salir de la dolarización o no lo ven así? Bueno, eso de la bimoneda, bueno, tal vez es una tendencia mundial, el tema de cómo la Comunidad Europea se unió y sacó su moneda. Pero no estoy seguro si la moneda que vamos a sacar regionalmente en el futuro sea tan fuerte. Habría que ver cómo se desenvuelven las economías y si el dólar se mantiene... O sea, lo que la gente quiere es el dólar. Si la gente quiere dólar, el gobierno va a darse cuenta que por ahí va la cosa. O sea, no necesariamente es, voy a sacar otra moneda, pero nadie la va a desear, nadie la va a demandar. Entonces, la dolarización creemos que es importantísimo que se mantenga, definitivamente. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.